¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Salí! 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 ¿Qué pasa? ¡Soy yo! ¿Pero qué has seguido? ¿Te volviste loco? Te estabas jodiendo, Pablo. ¿Todavía tenés ganas de joder con eso? ¿Qué sos? Bueno, hermano, cuente la pila, una joda. Dame un abrazo. Soy tu amigo, dame un abrazo. No tenés arreglo. Dale, cuente la pila. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces acá, café? ¿Qué hago acá? Los extraño, loco. Los quiero ver. Mirá, hasta extraño hablás. ¿Alguien usó mi cama? No. Me imagino cómo la ves pasar allá, ¿no? Un bulo para vos solo, podés amar todas las fiestas que quieras. No tenés que estudiar. ¿Cómo hacés para vos? Pablo, Pablo, escuchame. Hablando en serio, loco, es un embole. Todo el día solo. No tenés nadie con quien reírte. Prefiero estar acá todos los días. Es un examen diferente, pero allá es un embole. Algo debés hacer como un examen. No. Sí, bueno, qué sé yo. La computadora. Ah, no sabés lo que encontré estando en internet. ¿Qué? ¿Viste las minitas que dejamos plantadas? ¿Quieren volver a salir con nosotros? No, no. Vos te volviste loco. ¿No te acordás lo que le pasó a Santiago? No, basta. Sí, bueno, también me escribieron un montón de cosas. Pero bueno. ¿Cómo las enganchaste? Fácil. Le dije, soy un alumno del Elite Way. Y le derritieron ahí nomás. Así, cayeron muertas, ¿eh? ¿En serio? Te digo la verdad, en serio. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale. Dale, dale. Ya va. ¿Por qué le pones llave a la puerta? Porque me estaba cambiando. ¿Qué pasa? Pasa que no entregó los ejercicios de matemática o no los hizo, que es muchísimo peor. No, los hice. Bueno, hay que buscármelos. Tomá. Hasta luego. Chao. Por fin, chiquita. Hace rato que te estoy esperando. ¿Qué querés, mamá? Tenemos que hablar. No, hasta que no renuncies no pienso hablar con vos. ¡Vení acá! Yo no soy responsable de que los chicos te hagan un vacío. Hiciste muy mal en dejar ese diario en el escritorio de tu papá. Ya te fueron con el cuento, ¿no? No, no. No son cuentos. Me dijeron que buchoñaste y veo que además lo admitís. ¿Por qué mentiste, Pilar? Que tu papá es el director del colegio y yo tu profesora no tiene nada que ver con el enojo de tus compañeros. Me... Perdón, mamá. ¿De qué lado estás vos? ¿De mi lado? ¿De los chicos? ¿Te olvidás que soy tu hija? No más manejos. A mí no me conmovés más. Vas a bancarte las cosas y darte cuenta que acá tenés que cambiar vos. ¿Sí? Porque la historia nos enseña que hay que tener respeto por los mayores y cuando San Martín... Tomá, no sé. Tomá, lo comiendo. Cuando San Martín... Sí, cuando San Martín... Ella cambió un montón. Está buena con nosotros. Bueno, igual no sé de qué me río. Porque cuando me agarres mis viejos, tengo todas las baterías abajo. Bueno, no te preocupes. Igual tenés tiempo de levantar todas las notas. Mira, si querés, nos ponemos a estudiar toda la noche. Pero vas a ver. Te voy a ayudar. ¿En serio? ¿Crees? Bueno, dale. Buenísimo. Bueno, vas a ver que no te vas a ayudar ninguna. Bueno. Mira, vamos a preparar. Dale. Gracias. Hola. Nico, cuidado. Mira. Mira. Oh. Perdóname. Perdóname. Soy un tarado. Mira, si vos hubieras puesto las cosas en su lugar a tiempo, esto no estaría pasando, Nico. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo corté con Tatiana. Y si esa me quería, me tenía que esperar. Y no me esperó. Mira. Mira, vos sabés que las otras noches vi una peli maravillosa. Mira, la madre de un muchachito hablaba con la novia y le decía que lo deje por su bien, según ella, ¿no? Qué interesante. ¿Qué tiene que ver? Eh, no. La verdad que nada. Pero, pero me hizo pensar, viste que a veces en las parejas hay malos entendidos. Uno cree que las cosas son de un modo y resulta que están siendo de otro completamente distinto, ¿viste? Tengo el presentimiento de que lo que me estás diciendo es importantísimo, pero... Perdóname. Estoy pensando en otra cosa. ¿Sabés qué? No, no te puedo seguir. Bueno, mi amor. Bueno. No, dígame. Yo te voy a preparar otro y después vení a buscarlo. Deja, deja. Ay, calmate, Sandra. No podés arreglar todos los líos de una. De todo el mundo. No, ahora me conformo con arreglarlo de Nico y de unita. Pero no sé cómo, Cata. ¿Vos creés que yo tendría que enfrentar a Nico y decirle todo lo que sé? No. Definitivamente no. Gracias, Catita. Acabás de darme un consejo excelente. ¿Sí? Ajá. Pablo. ¿Pasa algo? Sí. ¿Qué? Volvió. ¿Qué volvió? La peor pesadilla, la gran sombra. ¡Volvió! ¡Volvió la sombra! ¡Sí! ¡Pará! 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 ¿Aún no te habían echado? Bueno, pero volví. Volví para enfiestarlo. No sabés. No sabés la sorpresa que nos trajo. Se volvió a enganchar con la Cyberchica, la de internet. Las dos hermanitas y una amiga para los tres. Sí, espectacular. ¿Y cuándo es eso? Esta misma noche tendríamos que empezar a cambiarnos. No. Esta misma noche no puedo. Quedé en estudiar con Luna. No. Este pibe... ¿A vos te gustan los pibes? ¡Arreglalo! Escuchame. No, no, pará. Conseguí dos salidas. Me autorizó mi vieja. ¿Sabés lo que vale eso? Bueno, pero Pablo, yo le prometí... No, Pablo, Pablo. Nada, nene. Son oportunidades que se te dan una sola vez en la vida. Autito cero KM. Mujeres hermosas. Fiesta toda la noche. Ponete una pila. Pablo, te averigué el número de teléfono de Simón. No lo puedo creer. ¡Me lo consiguió! ¡Margarita me lo consiguió! ¡Vamos! Ni es una genia. Siempre trae las mejores revistas. Ay, sí. Mirá, esta tiene todo lo que se va a usar este verano. Bueno, ¿viste Feli? Cata, me hace unos talleres nuevos. Sí. ¿Cuánto era? 50 centavos. Nada más. Vámonos a mí. Gracias. Mirá, mirá. Pastillas reductoras. No, no, no te enganches con esto. ¿No entendés? Mi mamá casi terminó internada por tomar esa porquería. Ay, pero quizá tomó demasiada. Si fueran tan malas, no la dejarían hacer publicidad. ¿Pero no entendés que te engañan? ¿Que te dicen que son naturales y al final te terminan matando? Es preferible tener un rollo de más y no terminar muerta. Y Cata, ¿cuándo nos atendés? Ay, perdón. Lo que pasa es que estoy sola y no puedo más. ¿Me pueden dar una mano? Por favor. Gracias. 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 Vale, gracias. ¡Para ver! Gracias, chica. ¿Tenés o no? ¿Tú lo tienes? ¡Para ver, tranquilo! ¡Para ver! ¡Talilda, ¿usted ya se va? ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Y, ¿qué tal vez? ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Bueno, quería agradecerle las palabras tan lindas que tuvo conmigo. Usted se la merece. Hubiera sido una injusticia que lo echara. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. ¿Por qué no le dijiste la verdad sobre las flores? ¿Por qué? No, la vi tan ilusionada que no me animé. El profesor Mansilla miente. Mañana se lo voy a decir. La verdad que me desconcertás, ¿eh? Bueno, vemos los horarios de los talleres porque vas a poner matemática en todo, si no, ¿no? Bueno, listo, Simón. ¿Nos encontramos más tarde en el boliche? Bueno, chau. ¿Qué mirá? ¿Te gusto? No, no me gustás. Vas a cobrar, hermano. No te hagas el pesado. Recién dijimos que íbamos a salir con las tres chicas y ahora arreglás para encontrarte con este chabón. Después le decís a él que le gustan los chabones. Claro, que a veces tienes razón. No podías esperar hasta mañana para ver a este pibe. ¿Por qué no bajan un cambio y me dejan hablar? Dale, dale. Vamos a llevar a las minas al boliche donde me encuentro con Simón. ¿Cuál es el problema? Matamos dos pájaros de un tiro. Y además lo hago por la apuesta. ¿Qué apuestaron? Ah, no sabés. Me apostó que se ganaba Marisa el tarado. No, Marisa, si no te podés ni ver. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Querés apostar? Sí, obvio, hermano. Voy a ganar seguro. Vas a perder. ¿Qué? O sea, dos contra uno somos. Vas a perder vos. No, 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 no. No, no, no. No, otra vez sacándolos. Dale, dale, dale. ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! ¿Qué? ¿Por qué tanta existencia? Pero pensé que pasaba algo. No, no pasa nada. No, no. Hay unas fichas que necesito que llenen para que elijan los talleres. Bueno, bueno. Las llenamos y ya las llevamos. No, no necesitan que los ayude. No, no, no. Es re fácil. ¿Cómo sabés que es fácil si no lo leí? Santiago siempre es lo mismo. Anda, anda. ¿Qué haces asqueroso? ¿A dónde vas? No vuelvo. Perdón. No entiendo esto, ¿eh? ¡No! ¡No, lo loco! Disculpad, disculpad, pero viste como no cocino, vivo solo, estoy comiendo cualquier porquería. ¡Quedate! ¡No, no! Está bien, me la aguanto. Escúchame, te adelantaste. Yo te iba a asistir mañana para que vengas a charlar. ¡Ah! Hay una manera de que vuelvas al colegio. ¿Y sí, o qué? ¡No, no! ¡Quedate ahí! Dios mío. Dios mío, perdón. Ahora te vas a tu casa y no hagas más, Dios mío. ¿Estamos? Está bien. Dios mío. Ustedes anoten en el estallero de disimular que les está haciendo falta. Che, escuchen, escuchen. ¡No! No, paren. Yo los espero afuera, ¿eh? No quiero embarrar nada de esto de lo que me dijo Santiago. Quiero volver al colegio. Los espero afuera, ¿sí? ¿Alguien te va a ver? ¿Alguien te va a ver? No, a mí nadie me ve. Chao. ¡No se! Quedás huyendo como si fuese un ladrón. Resistiré en bandera blanca al corazón. Resistiré en cualquier ataque a la emoción. Polo, ¿no se acuerda que usted se ha expulsado de este colegio? Es un extraño acá. O sea que yo tengo que llamar a la policía, sí o sí. Bla, bla, bla. Relájese un poco. Aflójese. Él está autorizado de estar en el colegio. Yo lo cité, ¿no? Sí, sí. Él me citó lo cité. ¿Y por qué no me dejó eso de hacen? Porque no me dejaba hablar, Heredia. Por eso. Ya está. Te voy a arreglar. ¿Vamos? Vamos. Un gusto verlo, ¿eh? Extrañaba su buena onda. ¡Mirio! Adiós. ¿A dónde vas tan apurada? Iba a ir para mi cuarto, pero ahora que te veo prefiero quedarme. ¿Por qué no le pedís permiso a tu papá y salimos a tomar algo? Y bueno, primero tengo que hablar con Manuel y ponerme de acuerdo con él. ¿Qué? Sí, sí. Mi daddy solo me deja salir con Manuel. Y encima nos manda a Peter para que nos lleve y para que nos traiga. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, tendría que salir con Manuel y encontrarme con vos en el boliche. Bueno, está bien. Si no me queda otra, andá. Andá a hablar con él. Andá. Bueno, ya, Mica. Andá. Contento yo. Hija. Mi amor, ¿qué te pasa? No, nada, papá. ¿Cómo nada? Si estás llorando. ¿Qué, alguien te hizo mal? Sí. ¿Quién? Mamá. Mamá. Sí, vení, papá, vení. ¿Qué pasó? Mamá, mamá dice que los chicos me rechazan. Ah. Porque yo me la busqué. ¿Porque vos te la buscaste? Viste el diario que apareció, ese que hablaba sobre mía y no sé y... Ah, sí, sí, el diario, sí, sí. Bueno, yo te lo dejé, pero, pero, papá, yo lo hice para ayudarte porque quiero que vos sepas todo lo que pasa en el colegio. Y te quise ayudar y me salió todo mal. Bueno, 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 mi amor, tranquilo. Ven, acá está papá, el papá siempre está de tu lado. ¿Sí? Ay, por favor, cámbiame de este colegio. Pero, mi mamá, la señorita se pasea con completa impunidad por el área de los varones. Algo que nunca en la historia de la Elite West School se vio. Pero, claro, son las ventajas de salir con un preceptor. Yo tendría que probar con Gloria. Bueno, bueno, bueno. No tengo tiempo para tus lamentos. Solamente vine a arreglar algo con vos porque necesito salir con Blas. No, mía, me lo vienes a tirar ahora, sí. Yo no puedo preparar nada, no puedo organizar. Manuel, Manuel, es un segundo nada más. Vos salís conmigo, nos vine a buscar pita, después vos te volvés y yo te pago el remis. Es fácil, ¿ves? No, no, no puedo. No, no. Lo que tendríamos que hacer es hacer un plan de salidas, algo así como un calendario. ¿Un calendario? Sí, un calendario para yo tener un control de todas tus salidas durante la semana, incluido el fin de semana, para poder organizar yo mis tiempos. Yo los fines de semana no necesito permiso de mi ya, ¿eh? No, mía, no. Me parece que no nos estamos entendiendo. Así nos vamos a llevar a mi lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Odio! ¡Qué odio, qué odio! ¿Cuándo te vas a sacar de la cabeza a mía? ¿A quién? ¡A mía! ¿Quién? A mía. No, 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 no sé de qué me estás hablando. Dale, si te conozco, estás muerto con ella. No, hijo. ¿Vos viste cómo la mirabas? No. Lo único que tengo en la cabeza en este momento es venganza. Venganza de su familia y de lo que le hizo a la mía. Y puntualmente de lo que me hizo ella a mí. Y seguís con eso. Manuel, a ver, vos tenés que ser pensante. Irracional. Irracional. Eso no es ser. Irracional. Irracional. Como ella, es una irracional. Irracional. Y me dice, te gusta, ¿eh? Pará. En la puerta encontré esto para vos. No, mi vieja encargó a Luna para que no salga conmigo. Y después apretó a Sandra. ¿Pero qué está pasando acá? Se volvieron todos locos. Estoy harto que se metan en mi vida. Harto estoy, harto. Pero tiene que ser pensante y razonable. ¡Callate un poco, por favor! ¿Quién te escribió eso? Cata. Ya mismo voy a averiguar qué está pasando. Bueno, pero se pensante y razonable. ¡Callate, por favor! ¡Racional! ¡Racionalista! Está listo. ¡Sandra! ¿A qué decís, Nico? Ya me iba. No, espera un segundito. Te quiero hacer una pregunta. Sí, decime. Es verdad que mi mamá se peleó con vos. Pepe, ¿quién te lo dijo? Luna te lo dijo. Ella me prohibió que te lo contara. No, no, no. Cata me mandó una carta. ¿Con Cata? No, es que Cata debe haber escuchado lo mal que me trató tu mamá. Mirá, ni mi hermana, que es una arrepía, nunca me dijo las cosas que me dijo tu mami. Pero ni... Sandra, me muero de vergüenza. Por favor, mil disculpas. Mil disculpas. Yo voy a hablar con ella y... No, no, no te preocupes. No te preocupes. Eso sí, ya la voy a agarrar a Cata porque ya no tiene ningún derecho a mandarte... No, no, no. Vos no le digas nada. Porque yo mañana voy a hablar con ella, eso no puede ser. Lo importante, Nikito, te diste cuenta que Luna te quiere, ¿no? Sí. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Pero no podés ser tan tarado, Nik... Nico, vos lo que tenés que hacer es que no podés quedarte de brazos cruzados. Tenés que hablar con tus padres, enfrentarlos. Eso es lo que tenés que hacer, ¿sabés? Sí. Ahora, pero mira esta sí. Pero qué chica, Cata, tan modosita que parece. Luna, hay algo que te quiero decir. Bueno, decime. ¿Probaste la nueva Pepsi Twist? Sí. ¿Sí? Viste qué rica que es, ¿no? Ajá. Está bien. Bueno, ¿qué me querés decir? No, y eso, qué rica, ¿viste? Tomás, eso no me querías decir. Dale, habla. No, te quería decir que hoy a la noche no vamos a poder estudiar juntos. Porque voy a salir con mis amigos a ver un partido y vamos a estar afuera del colegio. Ah, ¿y qué? ¿Un partido de fútbol? No, no, no. Es la final del rugby. ¿Y pero qué? ¿Vas a llegar muy tarde? Sí, tardísimo, tardísimo, seguro. No, porque si querés te espero cuando llegás estudiamos. No, mirá, prefiero que no, porque seguro que vamos a salir con los amigos a festejar, ¿viste? Seguro que ganás mi equipo y entonces me da cosas que me estés esperando. Me da lástima por vos, qué sé yo. ¿Sí? ¿Me perdonás? Sí, te perdono, pero ¿qué pasa? Que me preocupa porque tenés que levantar las notas, Tomás. Bueno, bueno, pero te prometo que mañana empezamos, ¿sí? Bueno, está bien. ¡Odio! ¡Odio! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Calzarte, sentate ahí. No te puedo ver así. Se te fronza esa cara hermosa que tenés y pareces una lindita chiquitita. ¿Y en serio te parezco una ananita? Sí, la más linda de todo el jardín. ¿Por qué sos tan dulce y tan cariñoso? Y a la misma vez ser ese hombre maldito que nos tiene cortito a todos. ¿Cómo hacés para ocultar a ese Blas que yo solo conozco? Tuve que acostumbrarme a eso para sobrevivir. ¿Sufriste mucho de chiquito? Demasiado. ¿Por qué tú? Tu mamá no te cuidaba. A mamá no la conocí. Se murió cuando yo nací. Blas, ¿te diste cuenta que que tenemos la misma historia? Se parece. Se parece. Pero es muy distinta en realidad. Por suerte para vos. Pero bueno. Cambiando de tema, creo que tenés que hacer ese calendario. Es por el bien de los dos. ¿Por qué me hiciste acordar de Cimiazteca? ¿Por qué, Blas? ¿Por qué? Bueno, no te preocupes. Yo me voy a vengar a mi manera de él. Nadie, pero nadie se va a meter con mi novia. ¿Puedo? Ese auto es una máquina. Es infernal. Te vas a ganar un montón de mujeres. Hay que saber más de Pablo. Sí, ahí está la chica. Son ellas, son ellas. No sabes qué son ellas. Sí, porque pusieron la foto en internet. Son ellas. Dale, dale, dale. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andás? Él es Pablo, y yo estoy vivo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieren tomar algo? Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. ¿Tenemos algo? Vamos a tomar algo. Pablito, ¿me querés ver? Ah, ¿qué haces? Sí. Cuando te espero en la barra. Bueno, ahí voy. ¿Me esperan un segundo? Tengo que arreglar un problemita. Ya vemos. Luján, ¿haces un favor? ¿Te conectás en la tele, canal de deportes? Quiero ver que la termina del partido de rugby. ¿Para qué? Sí, porque quiero saber que la llegaste a Tomás así le doy una sorpresita. Me estás jodiendo. No, en serio, dale. Luna, la final fue como hace tres semanas. Ay, no, Luján, ¿vos por qué querés jugar? ¿Conectame o sea que tengo razón? Luna, Luna, lo vi en vivo el partido y ganó el SIC, así que no me molestes más, por favor. ¿Entonces? ¿Tomás me mintió? ¿Qué? ¿Llegamos? ¿Sí? Hola. Yo voy a ser el que va a correr la picada con vos. ¿Sí? ¿Vas a ser vos? Sí. Mirá vos, ¿y en qué vas a correr? ¿Un patineta? Mirá, seas vos o no seas vos, a mí me da lo mismo. Igual voy a ganar, ¿sí? No, mirá, no entendés. La carrera la tengo que ganar yo, ¿está? Bueno, buscate a otro entonces. Yo no invito. Ah, y una pregunta. Dos. ¿Cuánto me costaría ganar la carrera? ¿Y te costaría mucho al menos entrenar todo el año como vosotros? No, para, flaco, no entendés lo que te estoy diciendo. ¿Cuánta plata querés por dejarme ganar? ¿Qué? Ven. Ay, no, 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 quiero, quiero marcar con fucsia los fines de semana, sí, quiero todo color pastel ahora que se viene la primavera. Chicas, ¿y cómo van con el régimen para Feli? Bien, bien, por ahora bien, la tenemos vigilada y controlada como pediste vos, no comien nada, que no esté en la lista y bueno, Cata ya nos mandó el informe del día y parece que no compró nada, así que bien, sí, 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 si Feli sigue así para el verano va a estar diva. Es más, le voy a arreglar un traje de Bani, súper. Tengo que hacer esta porquería para el simio este camión, me pone de mal humor. Eh, mía, Blas te dijo algo de Guido. No, no, solamente que vino al colegio. Ay, ¿no nos vino a saludar? Según Blas vino de izquierda, aunque Santiago lo tapó, él cree que vino a saludar a los chicos. Ah, entonces por eso Tomás me mintió, porque quería salir con Guido porque lo extrañaba. Bueno, si fue por eso vos lo entiendes. Eh, puede ser por eso, pero también puede ser que te estén ganando con otra. No, no, ¿por qué me va a engañar? Ay, Lulita, por deporte, para los hombres mentiras, ¿cómo respirar? No, no, yo no creo que sea. Bueno, Simón, nos vemos en la pista. Dale. El autódromo de noventa, no más. Sí, 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 espero que no arrubes, ¿eh? Llevate pañales por la duda. Qué antiejo, cabrón. Sí, lindo Luguel. Escuchame una cosa, estamos listos ahora, mirá. ¿Qué? 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 Están las tres juntas todo el tiempo, hacen las tres cosas mismo. Mirá, ve que ahí, mirá, las tres manos iguales levantaron. Pásen si a mesa, hermano, pongamos las pilas. Si a mesa no son porque tienen que ser dos para hacerse. Bueno, si a mesa no sé, pero tenemos la noche perdida, esto es un embolo y no da para más, no sé qué vamos a hacer, De la... ¿Cómo ando? Ay, Mongo Aurelio, se llama, está buenísimo. ¿Me das un poquito? Sí, te doy todo lo que quieras. ¿Cómo que quita? ¿Te escapaste de la juguetería? No, vine de mi casita solita porque no tengo ningún muñeco que me cuide. Ay, un muñeco, yo tengo cuerda para rato, si querés, no sé si entendés. ¿Pensás quedarte toda la noche en este boliche? No. Está medio aburrido, ¿no? re aburrido. Sí. Pero no podemos irnos. ¿Cuán? Pablo, yo no voy a lavar la cara, esto es un emboble, me estoy durmiendo estas tres tardas y la pasan hablando en el colegio. Pará, no nos podemos ir porque somos tres, ustedes son dos, en este no presento, Pablo, Tomás, hola, ¿cómo andan? Tomás, ¿qué? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Somos tres. Qué loco, porque nosotros también estamos con una amiga, somos tres. No me digas. Sí, igual que ustedes. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué les parece si íbamos a mi departamento de música? Guau, ¿meís solo? Sí, desde los 18 años que íbamos solo. Ah, mira, parecés menos. No, sí, todos parecés menos. Hacemos mucho después, yo también, no sé, no anotas. ¿Por qué no nos llevan a conocer tu departamento? Vamos. No, 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 podemos irnos sin avisarles a estas minas. ¿Qué decís? Déjamelo a mí, ¿eh? ¿Le pás? No, no, anda, anda. Bueno, vamos, vamos, adelante, más aire. Sí, sí, vamos, vamos. ¡Feli! Fe... ¿Feli está durmiendo? Dorme como un angelito. Hola, farmacia. Sí, para hacer un pedido a domicilio. Dos frascos de pastillas Fatau. Sí. Eh, a la garita de seguridad del colegio Litway. Ese mismo. Sí, mi nombre es Felicitas Mitre. Mitre. ¿En cuánto llega? ¿Diez minutos? Muchas gracias, ¿eh? Chao. Acá vamos a poder charlar más tranquilos, no como en casa, que está Pilar la revuelta, no quiero que me... Por favor, siéntate. Bueno. Eh, me parece que vamos a tener que cambiar a la nena de colegio. Pero vos antes pensabas diferente. Sí, sí, pero estuve reflexionando. Además, no la vi bien a la nena, no la vi bien. Mirá, yo creo que Pilar va a estar mal en el colegio que esté. El problema lo tiene ella porque no sabe integrarse al grupo y no sabe conectarse con los demás. Bien, la culpa debe ser tuya. Yo soy todo lo contrario. Yo soy una persona muy sociable, vos lo sabés, ¿no? No, no, no es culpa de nadie, Marcel, no. Es ella la que tiene que enfrentarse a las cosas que tiene que hacer y aprender a resolver los problemas y no escaparse. Igual lo que hizo está muy bien. Eso me mantiene informado y a mí me sirve. A ver, vos deberías informarte que sos el director del colegio y saber las cosas que pasan acá adentro y no cargarle esa mochila a tu hija porque no te lo voy a permitir. Pero vos tenés claro también que los problemas de nuestra hija empezaron cuando vos empezaste a ejercer como profesora en este colegio, ¿no? Ni pienso renunciar a mi cátedra. Ah, ¿no? No. ¿Y si yo te lo exijo? Vos no estás en condiciones de exigir nada, mi amor. No hiciste nada en toda tu vida, Marcel. ¿No te gusta lo que yo hago? Bien, vos sabrás qué decisión tenés que tomar. Ajá. Vos estás hablando de separación. Me entendiste perfectamente. No me provoques, no me provoques porque no vas a tener que repetírmelo. Felicitas, Mitre. Yo, yo ya. Vamos, quédese con la vuelta. Bueno. Gracias. ¡Feli! Hacía que estabas durmiendo. Sí, yo pensé que tenías una vida en un momento y me estás siguiendo a mí. No, no, no. Perdóname, ¿por qué reaccionás así? ¿Así cómo? No sé. ¿Sabés qué pasa? Es que odio que te metas en mi vida, alguna de eso me pasa. Vos cambiaste mucho, antes no eras así. Actúa con los demás, Luna, yo ya no te creo. La mosquita muerta conmigo ya no va a más. Vale, vamos a ver ya. ¡Ey! ¡Pase! ¡Pase! Hasta el fondo se cómoda. ¡Está lindo, eh! ¡Todo bien! Sí, ¿no? Es un poco... Ay, no. Ay, calor. Déjalo ahí, tranquilo. Sacate lo que quieras. Eh, escuchá... ¡No! ¿Escuchamos música? Dale. ¿Sí? ¿Qué ponemos? ¿Lento? ¡Lento! ¡Lento! Igual va a ser ramplito. Escuchá. No, 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 pero yo lo puedo dar. Dale, dale, dale. ¡Ah! Ay, lo voy a poner. ¿Cómo andan? Ahí está mejor, ¿no? Vamos a buscar algo para tomar. Sí, para... ¡Uy! Sabés que me encantan los lentos. ¡Chicos! ¡Chicos, me ayudan! Sí, te ayudamos. Me ay... Ah, vos trajiste todo, ¿no? Sí, siempre vengo armado. Mirá, vamos a hacer una sola cama. ¿Qué hacemos? ¿Qué importa eso? Ay, si yo... Vamos, vamos. No tomamos nada. Dale, dale, dale. No, no, no. Ah, bajá eso. Tranquilos, bebés, que si nadie hace quilombo, acá nos salen lastimados, ¿eh? Tranquilitos, borregos. Lo que queremos es la guita. Pablo, ¿qué pasó que me citaste, che? No fue Pablo. Fui yo. ¿Vos? Sí. Te quería pedir disculpas por lo del auto. Ah, está bien. Marisa, no te hagas ramas. Ya me olvidé de eso. No, pero yo no. Vos siempre me ayudás en todo y... al final parezco una desagradecida. Mirá, yo te ayudo porque sos vos, pero no lo hago esperando algo a cambio. Bueno, pero yo sí quiero darte algo a cambio. ¿Qué? El lunes, no. Bueno, el martes... Estuvo Biología con Marcos. ¿El miércoles? Voy al gimnasio. ¡Mentira, nene! ¿Me vas a decir que a la noche también vas al gimnasio? ¿Siempre qué? ¿No se note? No, tío, lo sé para que yo no pueda salir con Blas. ¿Te vas a lastimar? Mirá, a mí no me importa con quién salgas o dejes de salir. Yo solamente te cubro con tu papi, pero no por eso voy a cambiar mi vida. Mía, mía, mía. Feli no está durmiendo. ¿Y eso qué tiene de grave? Odio a los mexicanos que se meten en conversaciones ajenas. Entonces tendrías que empezar a odiar a Blas. ¿Por qué si se mete en todo? Está todo el día investigando, espiando. Ah, claro, pero no es mexicano. Está bien, hagan lo que quieran. ¿Por qué no se van a otro lado a hacer esto? No, Lunita, a ti te quiero porque eres mi hermanita. Me voy yo a hacer esto otra vez. De verdad estoy preocupada por Feli. Mira, recién le pregunté algo y en vez de contestarme normal, como siempre, me trató re mal. Es como que le cambió el carácter. No creo, eh. Mirá que conmigo está re bien, eh. Bueno, con vos, pero con nosotros no. Algo le pasó. ¿Y qué le puede pasar? No sé. Mirá, yo recién cuando me la crucé tenía en la mano una bolsita de la farmacia. ¿Está enferma? No, lo que yo sepa no. Pero hay algo raro. Hay algo raro porque cuando yo era plena me contestó. ¿Se habrá hecho la dormida? Ay, ¿por qué no te vas a fijar? Sí, sí, ya mío. ¡Espira! ¡Golá, negro, nos de pesquite! ¿No te estés peshiscando, tienes la mano atrás? LlegFirst, el fío quiere poner la mano nerviosa. ¡Vos se calla! Nos lo todos callamos. No, 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 no. Te lo pido por favor, nos callamos. Chica, pero¿me está diciendo que... L wealth? No, no, por favor, la computadora no. Tengo a muchas chicas ahí adentro. Se dice para enganchar las minas del bolichos. No, no, no. Llevátela, prácticamente. Llevátela, llévatela. Ya sí, pero se ve. Viene, gracias. ¿Qué gracias? Qué gracia le voy a poner una trompada acá de burro de dinero. ¡Shh! No, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No lo van a dejar acá! ¡Se van a llevar algo más! ¡No lo dejo! ¡Epa! ¡No te lo puedo creer! Mirá cómo no dejaron. ¿Qué hacemos? No sé. Mirá, mirá, se olvidaron mi celular a la del sillón, mirá. Sí, con el frío tengo ganas ir al baño. ¡Para, para! Eh, pará, a la cuenta de tres nos paramos. Dale, dale, vamos a buscarlo, eh. Uno, dos, tres. Ahí va. Vamos, eh. ¿A dónde vamos? ¡Para mi lado! ¡Para mi lado! ¡Hacia atrás! Dale, pará, pará, pará. ¿Por qué? Voy a llamar a la última memoria. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¡Bajar, pará! Voy a llamar al último número que me marque. ¿Hola? ¡Hola, hola! ¿Quién habla? ¡Hola! ¡Estamos en problemas! ¡Estamos en problemas! ¿Tomas sos vos? ¡Sí! ¿Quién es? Soy Luna. ¿Qué pasa? Te escucho raro. ¿Me podés decir qué hacemos escondidas en nuestro propio cuarto? ¡Shh! ¡Shh! Vamos a sorprender al asesino en el momento del crimen. Mirá, ¿qué tomaste? Yo nada. Pero me parece que Feli se compró las pastillas que aparecen en el aviso. ¿Y por qué no vas y se lo preguntás directamente a ella? ¡Uy! Porque si es verdad lo que me dice Luna, ella me va a mentir. ¡No! 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 A Luna también le dijiste que el alfajor que te habías comido era el permitido. ¡Luna es una arpía! ¡Está engañando, mía! ¡No! ¡Me cambies de tema! ¡Claro, no! ¿Te comes todo y después bajas de peso con esto? ¿Cuántas tomaste, Feli? Ninguna. Sí, ninguna de ese frasco. No puede ser que comiendo como te vimos comer en estos días, igual bajes de peso. ¿Estás vomitando escondidas? ¡No! No. No. Vico tiene razón. No es el primer frasco de pastillas que tomo. Hace tiempo que las vengo tomando. ¡Feli! ¡Feli! ¿Por qué te lastimas así? Parecés tu propia enemiga, Feli. ¿No entendés que bajar de peso es algo natural, algo sacro? ¡Déjame en paz, mía! ¡Déjame en paz! ¡No soy un bebé, eh! ¡Dame las pastillas! ¡No, no te las doy nada! ¡Dámelas, mía! ¡No me las anotaron nunca más en la vida! ¡No me abres nunca más en la vida, Felicitas! ¡Pero tampoco voy a dejar que te suicides! ¡Déjame en paz! 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 Bueno, parece que me encontré con lo peor, ¿no? Luna, para. Yo no quería venir. Ellos me obligaron. Sí, Sí, Sí. Te entiendo. No entendés. Yo hubiera preferido mil veces quedarme estudiando con vos, Te lo juro. Ellos me extorsionaron. Me obligaron. ¡Le ahogó! Ay, 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 ay... ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y mamá está? Ah... No, no, es una pavada, tengo que hablar con ella. Es una pavada, tranquilo. No, no lo voy a hablar con vos, es con ella. Bueno, ¿le decís que venga para el colegio? Dale. Bueno, gracias, cuídate. Un beso. Chao, chao. Cata, qué suerte que te encuentro. Hola, ¿qué tal? Espera que querés un jugo de naranja. No, no, no. ¿Qué? Gracias por la carta. ¿Qué carta? La carta que mandaste ayer. Muchísimas gracias. No, yo no te mandé ninguna carta, Nico. Estás confundido. ¿Y Marquitos? ¿Cómo van las cosas con Luján? No sé, porque cada vez que quiero hablar con ella, sale corriendo o está con Diego, así que no sé qué hacer. Yo no me creo nada de eso, que está saliendo con el tipo. No, no, pará, porque yo tampoco le creía, pero le pregunté al flaco y me dijo que sí. Bueno, dejando de lado lo que digo, ¿a ti qué te pasa con Luján? No sé qué me pasa, porque yo siempre pensé que me gustaba Maritza, pero ahora es como que pienso todo el día en Luján y no sé qué hacer. Me tiene confundido, ¿me entendés? ¿No? ¿Por qué? Porque... Porque ahora la estoy empezando a mirar como una chica. No, sí, claro. Un chico exactamente no es. No, digo. Ya sé quién es un chico. Pero a ver si me hago entender. A ver. Es como que pienso todo el día en ella y como que la estoy empezando a descubrir. Y no sé si hay onda o no hay onda y eso me tiene confundido. Hay una forma para descubrirlo, pero... ¿Qué forma? Tienes que verla con Diego. No, pero yo ya la vi con Diego. No, no. ¿Cómo te explico? Tienes que verla... Apretando, ¿entiendes? Para ver qué te pasa a ti por dentro. Sí, es fuerte. ¡Sí, mi ordinario! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, nene! Sí, yo también descansé muy bien. Mira, hola, ¿cómo estás? ¡Traidor! ¡Mentiroso! ¡Te voy a matar! Che, ¿por qué lo tratás así? Vos no te metas, ¿ok? No te metas. ¿Por qué lo tratás así? Nene, ¿por qué me haces esto? Mi novio y yo tenemos derecho a tener intimidad, ¿no entendés? Mira, si no te gusta, te podés ir a quejar con tu papi. ¿Sí? Yo no tengo tanto tiempo libre para estarte encubriendo todo el día. Yo tengo mis cosas, quiero tener una vida. Sí, 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 sí. Lo único que tenés es el cerebro podrido. ¡Esto es una porquería, nene! ¡El pelo, no! ¡El pelo, no! ¿Cómo le va? Usted lo está buscando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quería decirle que salió ganador del sorteo. ¿Qué sorteo? Salió elegido Bookkeeper de la semana. ¡Bookkeeper! ¡Vamos! ¿Y eso con qué se come? ¡Ay, Blas, por favor! ¿Cómo le vas a hablar al mexicano en inglés si apenas sabe hablar castellano? Bookkeeper quiere decir encargado de los libros. Exactamente. Está encargado de bajar todos los libros de la biblioteca y limpiarlos uno por uno. ¿Qué te parece? ¡Eso me va a llevar todo el día! ¡Error! Le va a llevar toda la semana. ¡No, no, no! Y tiene suerte porque le voy a dejar faltar a un par de días de clase como para que, bueno, tenga más tiempo para hacer sus tareas. ¡Ah! ¡Gracias! No lo voy a hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¡No me corresponde! Sí que le corresponde. Porque lo digo yo y listo. Y se acabó. ¿Estamos? Y encima, eh, me parece que ya se tiene que levantar porque empezó su horario de trabajo y sabe que a mí me gusta la puntualidad. Así que tiene dos minutos para levantarse, por favor. ¿Eh? Permiso, me retiro. Aguilar, Aguirre, adiós. Nos vemos, eh. Dos minutos. Yo lo mato. Manolo, Manolo, tenés que hacer lo que te dice. No, no lo voy a hacer. Es injusto. Igual, pero otra, no te queda. No lo mato. Obvio, obvio. Lo tenés que hacer. Esto me lo vas a pagar. Vos empezaste la guerra. Ahora me encatela, Manuel. Esto fue nada más la primera batalla, eh. Buenos días, Gloria. Ay, profesor Acosta llega justo. ¿Para qué? La está esperando un señor. No, no, Gloria, por favor. No quiero ver a ningún padre hasta después del primer recreo largo. No es un padre. ¿Y entonces quién es? Soy Soilda. Hola. ¡Ay, Dios! ¿Qué haces acá? Bueno, vine porque recibí tu mensaje. Bueno, pero no tenías que haberte molestado. Yo te llamé para agradecerte las flores. ¿Eh? Sí. Por eso vine. Yo no te mandé flores. ¿Qué? Ay, Dios, qué papel no. Calmate, Hilda. No fue para tanto, ¿no? Acá falta el aire. Permiso, tengo que salir. No entiendo, ustedes no tienen televisión, no leen los diarios, no saben los peligros que hay. Tienen que tener cuidado. No nos dimos cuenta. No sabés lo que eran esas minas. Eran tres felinos hermosos. Sí, tres vetas infernales increíbles. Somos adictos a la carne. No nos podíamos negar. Son unos tarados, viejo. No tienen que pensar con esto. Tienen que pensar con la cabeza. Bueno, pará de guarder, encima que nos afanaron todos. Yo no les podrían haber hecho algo peor. Perdón, perdón que interrumpa, pero hay una señorita en la secretaría que quiere hablar con vos, Santiago. ¿Conmigo? ¿De qué? Mirá, no me da vergüenza repetir lo que dijo. Me supera, no puedo. No puedo. Por favor, anda vos. Ustedes me tienen que especificar, decir exactamente qué es lo que les hicieron. Porque si no, yo no puedo defenderla. Me fue muy feo, me fue muy feo. ¿Qué tal? ¿Usted me buscaba? Supongo que se acordará de mí, señor Mancilla, ¿no? No. Me gustaría saber para qué hace cita por internet si después no puede cumplir. Ah, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Algún otro lo dejó plantada por internet? No tiene que chatear con cualquiera. Deje las ironías aparte, por favor. Unos alumnos de esta escuela hicieron cosas terribles con estas pobres tres criaturas. ¿Qué alumnos? ¡Fueron ellos, ma! ¡Sí fueron ellos! ¡Espere, espere, espere! ¡Bestias! ¿Cómo le van a hacer eso a las chicas? ¿Quién quiere que no le ponga nerviosa? ¿Pero qué hicieron los chicos? ¡Chicos no! No son ningunos chicos, son tres delincuentes. Anoche trataron de abusar sexualmente hasta tres pobres criaturas. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Silencio, güey! ¿No le parece que podemos arreglar las cosas más tranquilos en la sala de profesores? ¿No quiere pasar a hablar? No tengo nada de qué hablar. Yo voy directo a la comisaría a denunciar a estos tres imbéciles por abuso sexual. ¿Qué? Pero no sabe con quién se metió este infeliz. ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué haces acá? Disculpá, pero estoy comiendo cosas raras, viste, comida chatarra, no puedo cocinar yo. Disculpá, disculpá. Disculpá. ¡Vete ahí! Perdón. Por lo de Miguel, está bien. Es un taladro. ¿Qué? Es un taladro. ¡Vos salen, palo! Conseguí el auto para correr las picadas. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y tenés la posibilidad de correr conmigo contra Simón? Gracias, pero yo tengo con quién correr. ¿Omelito? Me parece que no fue buena idea salvarle el pellejo delante de Colucci. ¿Ah, sí? ¿Que te vas a volver atrás? Le podría decir a Franco que usted me obligó a mentir. Mirá, si... Manuel, ¿cómo estás? Te estaba buscando. ¿Cómo te va? Franco. ¿Cómo le va a dar idea? Estaba conmigo. Muy bien. Justamente estábamos hablando de ti. ¿En serio? Sí. ¿Y qué decían? ¿De verdad pensás correr? Ah, vale. ¿Tanto te importa, Maritza? ¡Papá! Todo lo que te dijo Manuel es mentira, ¿eh? No me dijo nada. ¿A qué te referís? Escuchame, ¿viste el pibe este que te hablé Facundo? Bueno, está saliendo del colegio ahora. Quiero que anotes la patente. Ah, los tenés que parar como sea, ¿eh?